Gracias, Padre, porque todo lo has hecho bueno. Y no es a usted, Padre, es Jesús que se lo dice a Dios. Yo ya estaba asustado. No, no, Padre, no, no es para usted. No, eso no puede venir de rupe. Yo sí, eso no puede venir de rupe. Padre, gracias por atendernos nuevamente en esto. Preguntas con sentido. Hoy, la gratitud creo que es algo importantísimo en el día a día, en nuestra vida. Dar gracias, gracias por levantarnos, gracias por respirar, gracias por el trabajo, por la salud, gracias, gracias. Yo creo que la vida debe ser en clave de gratitud. Sí. Y gratitud, gratitud conlleva también gratuidad, ¿cierto? Lleva consigo gratuidad y lleva también consigo grato, grato y agradable, ¿cierto? Yo creo que conlleva como un espectro muy amplio de movimientos de las relaciones, de mi manera de relacionarme. Yo creo que la gratitud es un lenguaje de una buena salud o de una mala salud relacional. Si yo me sé relacionar bien, y no hablo del tipo de personas, sino yo, yo. Si hay una buena higiene relacional, entonces la gratitud se convierte en un lenguaje. Pero si yo me relaciono mal, si yo soy malo para relacionarme, si yo lo que busco son intenciones torcidas en las relaciones, si no hay gratuidad en mi vida, sino que lo que hay son intereses creados, claro, eso se va a traducir en que soy una persona desagradecida, en que soy una persona que jamás valoro y reconozco lo del otro. Voy a ser una persona que siempre me voy a poner por delante, frente al otro. Y entonces el otro, el otro te invita y te dice, la persona te dice, ve, yo quiero que vengas porque voy a hacer un almuerzo más rico y yo quiero que vengas a almorzar. Y esa persona te hace el almuerzo muy rico y te deja comer y vos, y vos le, ah, no, yo esto lo haría mejor. Yo no le pondría esto, yo no le quitaría esto, yo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es decir, eso es una mala higiene relacional, eso es relacionarme mal. Porque ahí lo que tendría que haber que salir es una gratitud. Porque hay un ser grato que de manera gratuita se me está entregando, se me está dando. ¿Cómo yo no soy capaz de hacer esa lectura? ¿Cierto? Me invita, me dice, venga, venga, siéntese a mi casa, yo le voy a hacer el almuerzo. Y yo en lugar de decir, ay, qué tan chévere, tan bacana esta persona, tan especial, tan no sé qué, no, yo pues a esto no le metería ese arroz, yo a esto no le metería esta carne, pues a esto no le pegue esa salsa de que no es tan maluco. No, hombre, no, hombre, no, no, por ahí no es. No es, por ahí no es. Yo siempre he creído, yo siempre he creído que en la vida, lo que yo más necesito en la vida, lo más grande de la vida, lo más importante de la vida, es gratuito. No tengo que comprarlo. Lo que yo tengo que comprar es porque no es necesario para mi vida. Es porque no es necesario. Porque yo tendría que entender que lo que me da felicidad es gratuito. Lo otro que tengo que comprar me da placer. Me da placer. Los placeres que son momentáneos. Pero lo que me hace feliz, lo que me hace grande, lo que me hace ser, lo que me redescubre permanentemente, es gratuito. Y por eso la gratitud tiene que estar a flor de piel en nosotros. Si hoy te dijeran que te van a dar 10 millones de dólares, ¿tú qué dirías? Pues yo pensaría, ¿para qué? Y si con esos 10 millones te piden a cambio no despertar ya mañana, entregártelo a cambio de la vida, ¿tú qué dirías? Mi vida vale más que 10 millones de dólares. Lo que yo puedo ser conmigo es que eso, eso que está afuera, nada tiene que ver conmigo. Es decir, ni oro, ni oro, ni plata, dicen los profetas, ni oro, ni plata. Es decir, ahí no está lo esencial. Porque es que eso es comprarme. Cuando el ser se compra, cuando el ser se deja comprar, cuando yo no creo en la gratuidad, sino en la onerosidad de la vida, pierdo todos los espacios de gratitud y de realidad del ser. Porque, de nuevo, la relación con lo gratuito es lo que me conduce a la plenitud de la felicidad. Y cuando soy capaz de descubrirlo. Y te hacía la pregunta, porque tal vez también te la puedes hacer tú en estos momentos, si me dieran 10 millones de dólares, pero mañana no despierto, yo creo que al igual que el padre, todos diríamos, no, 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 yo no necesito esa plata, yo quiero seguir viviendo. Pero tal vez agradeces cada día que te levantas por eso gratuito que te da Dios, respirar, moverte, ver, todo nuestros sentidos, gracias a Él los tenemos. Creo que nos hace falta ser más agradecidos, dar más gracias por todo eso gratuito de alguien que es tan grato con nosotros. Yo creo que hay que cambiar la dimensión de las peticiones o de lo que se quiere. Alguna vez una señora me decía, oíste, padre, ve, ¿sabes qué? Yo antes le decía, le decía, yo iba por allá a un supermercado y veía un nebecón así grande, yo le decía, ay, señor, este es el nebecón que yo me merezco para llenarlo de comida. Y después la señora dice, ¿sabes qué? Yo ya oí a mi Dios, ya no le digo eso. Yo le digo, señor, deme hambre, deme hambre, no me dé comida, deme hambre. Porque con hambre cualquier cosa que yo coma me sabe rico. Deme hambre, porque hoy no apetezco nada, le decía la señora, hoy no apetezco nada. Y voy y miro esa nebecón llena de comida y no quiero nada y no me gusta nada. O sea, deme hambre, deme hambre, deme sueño. Yo para qué una cama enorme de cuatro metros cuadrados, para terminar jugando ahí fútbol, desvelado, si no duermo. Si me acuesto y duermo diez minutos y ya me despierto y no vuelvo a dormir. No, deme sueño, deme sueño. Yo creo que nosotros tenemos que ir ganando en lo existencial, en lo propio, en lo esencial. Irle dando importancia a eso, en lugar de cambiar lo que decíamos en otro momento, cambiar esos quereres y esos necesitares y esos mereceres por lo real, por lo real, por lo que, por mi tiempo, por mi hoy. Puede que mañana sea distinto, pero mi hoy es así, mi hoy es así. Entonces, que la gratitud me lleve a valorar la gratuidad para que yo sea una persona grata, también para las personas. Eso es esencial, porque mi presencia tiene que ser útil. Y yo creo que para nosotros, en el buen Dios, es grato tenerte, que es gratuito lo que haces con nosotros, y gracias, Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!